Con los triunfos de los equipos de fútbol de La Sabana, Las Cruces y Cumbres de Figueroa, finaliza la fase de grupos del Torneo de Barrios 2018, certamen realizado en la Unidad Deportiva Vicente Soares. En el primer encuentro, La Sabana venció 2-1 al equipo de Los Palomares. Con este resultado, los sabaneños obtuvieron su clasificación a los octavos de final, clasificando como líderes del grupo C, se medirán ante Bocamar en la siguiente fase. Las Cruces se cuelan a la siguiente ronda, tras golear a la Quebradora 6-1, aprovechando que La Sabana venció a Cumbres para clasificar en el segundo sitio del sector C. Las Cruces se medirán ante Bellavista. Con fortuna, con fortuna el resultado, el rival al final se reventó y aquí seguimos. Gracias a Dios estamos en la siguiente fase. Estamos bien conjuntados y ahí vamos, paso a paso, lo importante era clasificar a la siguiente fase. A la familia, a mi niña, a mi esposa y a mi mamá, avanzar a la otra fase. En el último juego de la noche, Cumbres de Llano Largo cerró su participación, goleando a Infonavit, alta progreso, 7-1. Casi todos los partidos jugados, dos partidos por default de equipos que ya no tenían nada que hacer, pero ya fuera el 95% de los partidos se llevaron a cabo y eso habla muy bien del torneo. Muy buenos, muy buenos. Hay dos partidos en especial que llaman la atención, que es Zapata contra Cayaco y Petaquillas contra Morelos. Todos los partidos van a estar muy buenos, pero eso es en especial porque ante la gente, todo lo que comenta, es que esos cuatro equipos son de los favoritos para campeonar. Desgraciadamente les tocó y para la fase de semifinales, dos equipos de esos ya no estarán. La verdad hubo muy buenos partidos, muy buenos partidos, con tribunas llenas. Simbraba en algunos goles la tribuna con tanta gente gritando el gol. En algunos partidos hubo hasta música de viento. Ahora muy animado, muy animado. Invitamos a la gente a que a partir del día jueves visite la Vicente Suárez con el torneo de Barrios. Los octavos van a ser dos el día jueves, tres el día viernes y tres el día lunes. La fiesta grande inicia este jueves. La Morelos recibe a Petaquillas, en el que promete ser uno de los juegos más atractivos de los octavos de final. En el otro juego, la Laja A se enfrenta a Jardín B. Universidad Autónoma de Guerrero. Una universidad de calidad, con inclusión social.